I got some dirty shit to pick up at the track team, I got a tiny bitch to pick up, I got a luscelina, Shady hop up in the wood but I ain't never seen it, Shady luck the way I whip it in the toosie. Ese es un video informativo, la marca XT Labs, es uso de este fármaco, el uso de este laboratorio en base a experiencia, el uso de este laboratorio lo único bueno de él es el precio que comparándolo con otros laboratorios es uno de los más económicos, pero que hay con el uso, cuando se usa vía intramuscular, es muy doloroso desconozco si sea por su base, pero al usarlo ya sea base aceite o base agua el dolor que deja es muy intenso que puede durar hasta dos semanas en desaparecer, los cambios físicos son muy pobres al paso de tiempo en mi opinión, no recomendaría el uso de este laboratorio, en el costo beneficio no son buenos, más que nada por el dolor que deja la colocación, me imaginé que el dolor era por mala colocación, pero al paso del tiempo o aplicación, me di cuenta que en la zona que fuera siempre era el mismo resultado el dolor intenso. Me decidí por este laboratorio por la impresionante publicidad en internet y en todos los sitios de venta de ROICS tienen esta marca, varios youtubers la recomiendan, el probable caso es que a ellos les envían lo mejor y yo al ser un comprador cualquiera me enviaron lo que nos envían a todos. Yo no recomiendo el uso de este laboratorio por lo antes dicho, me puse a investigar en varios sitios porque este laboratorio deja este dolor intenso, pero no encontré algo sobre esto. Pero si encontré algo que me pareció coherente y ahora cito, miren esta línea Omega Lab es ahora el resultado de la sociedad de Jorge de Guadalajara llamado también Sergio y Mauricio Gaza llamado también Morris segundo lugar en el MR. México Absoluto, ellos se dedican a la producción de marcas como Astrobet, Nova, Nitro, Omega, Folgen, Bull, XT. Estas marcas no son de Tailandia ni de Alemania, son marcas caseras hechas en Guadalajara y Monterrey, esta gente tiene una red muy bien armada y cuentan con un foro llamado neogimonline.com esta con dirección de Alberto Sevilla distribuidor directo de Nova, Astrobet, Bull, etc. Y claro se imaginarán que dicen ahí maravillas de sus porquerías, incluso por buena fuente se que esta gente se dedica también al mercado negro de Tepito sacando ellos mismos sus producciones falsas, para abarcar tanto el mercado de lo pseudo original y de lo falso, sus principales distribuidores del DF son Marcos de Tepito, Ariel de Tepito, dueño de Nutricionextrema.com apellido Aguilar, Javier hermano de este último, El Pelón entre otros más, también se dedican a la clonación de productos como Cardispan, que por cierto si tu Cardispan no huele a pescado no es carnitina, también han lanzado al mercado marcas, un der en el área de medicina estética con una línea llamada Mesocosmeti. Esta es una red de gente que se está haciendo millonaria con la ignorancia de la gente, yo te digo algo amigo culturista, si es que no eres un distribuidor de ellos, si tu producto no tiene un registro de la Secretaria de Salud o un registro de Zagarpa, cuidado porque no es garantía de nada lo que te estás metiendo, como te puedes meter propionato de Brobel, como bode de Tornel, Seranolo, quizás hasta pintura blanca, ahora productos como Nova que traen un registro de Zagarpa, tu mismo lo puedes checar en el 01800 de Zagarpa, y esos registros son absolutamente falsos como su página, también vaya son meramente un teatro muy bien armado. Esta es lo que encontré en un blog, tu decides que tan bueno es. Lo único de este blog es que los registros de Zagarpa es muy difícil de encontrar ya que la mayoría de los laboratorios de Roids son un meriel de grado farmacéutico es controlado y caro. A mi esto no me parece tan descabellado. Pero cada quien toma tu decisión, yo no recomiendo el uso de este laboratorio, lo único bueno y recalco es su impresionante publicidad en internet.